La Gobernación de Nariño hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional encabezado por el Presidente Gustavo Petro, al Ministro de Defensa Iván Vázquez Gómez y a las Fuerzas Militares, solicitando acciones contundentes que garanticen la seguridad y la movilidad en la vía panamericana, particularmente en el tramo entre Puerto Remolino, Nariño y el Bordo Cauca. De parte del Gobierno Departamental de Nariño nos solidarizamos con el Departamento del Cauca. Segundo, repudiamos estos hechos que una vez más atentan contra la vida, la integridad, la seguridad, la paz de las y los habitantes del suroccidente colombiano. Efectivamente sucede en el Departamento del Cauca, pero es un transporte público que su destino final es precisamente el Valle del Cauca, pero que parte del Departamento de Nariño. Estas acciones no pueden registrarse en el suroccidente porque hay una propuesta de generosidad, de paz total, de paz territorial y por lo tanto los actores armados deben entender que ese es el querer, esa es la búsqueda, ese es el sueño de la ciudadanía. Transportadores y comunidad en la zona han denunciado repetidamente la presencia de grupos armados ilegales y de bandas delincuenciales responsables de robos violentos. En los últimos días se han difundido videos que exponen el modus operando de estas bandas delincuenciales. Hay un acuerdo al que se llegó en el marco de la gran plantón que hizo los transportadores. Allí la viceministra de Defensa se comprometió en fortalecer ese escuadrón especial de meteoro en este corredor. Nosotros hacemos el llamado al gobierno nacional para que pueda fortalecer y que los transportadores, que los ciudadanos no se vean afectados por estas acciones violentas. El gobierno nacional tiene que reaccionar y así como entra al Cauca, tiene que, digamos, también fortalecer todo el tema de la seguridad de este importante corredor para el suroccidente y para el país. Somos testigos que se implementó, estuvo pendiente de esta fuerza especial. Sin embargo, tenemos quejas, reclamos de la ciudadanía, de los empresarios, de los transportadores, que se pierde, digamos, a veces que hagan ese seguimiento, que hagan esa custodia a los vehículos. Por eso insistimos en hacerle llamado al gobierno nacional para que una vez por todo tenga ese escuadrón de manera permanente en esta vía panamericana que es patrimonio de todos. Finalmente, el secretario de Gobierno instó a la comunidad a denunciar cualquier actividad delictiva de manera oportuna y a colaborar con las autoridades para preservar la seguridad y continuar impulsando el desarrollo social, económico, cultural y turístico del suroccidente colombiano. Como departamento, nos preocupa que al ingreso de la fuerza pública a esta importante región, importante cacerío como es el plateado, las fuerzas insurgentes en un mecanismo de autodefensa puedan emigrar hacia nuestro departamento y puedan generar inestabilidad. Ese es nuestro llamado y vamos a tener en las próximas horas Consejo de Seguridad para revisar esta situación y también tomar medidas que nos permitan la tranquilidad, la seguridad en nuestro departamento.